Buenas noches, bienvenidos a Ocho en Punto. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema de reflexión de esta noche, las medidas para enfrentar la situación de hacinamiento en las cárceles en nuestro país. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios, Marco Tulio Lima. Él es el director de centros penales en nuestro país. Director, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, William. Un saludo a todos los salvadoreños que nos pueden ver en este momento. Excelente. Director, para comenzar entonces, bueno, les aprobaron en la Asamblea Legislativa esta semana un decreto, bueno, el día de ayer para ser exacto, ¿no? Un decreto en el que les permiten a ustedes entonces la movilización de algunas personas que estaban detenidas en Bartolinas, policiales, y pasarlas entonces a centros penales. Explíquenos un poco qué implicaciones tiene esto, cómo se va a definir, cuáles son los pasos que ustedes tendrán que dar entonces en función de la decisión que se ha adoptado. Sí, quiero agradecer a los señores diputados que acompañaron esta iniciativa, que es muy importante para el país, muy importante para la seguridad, principalmente para la Policía Nacional Civil, quien por años ha venido cargando un tema que no es su responsabilidad, debido al mismo hacinamiento que había y la falta de infraestructura. El decreto se aprobó anoche, es un decreto transitorio, que va a tener un año de vigencia, y que se permite mover de las Bartolinas policiales a centros penales, a privados de libertad, de una manera rápida, de una manera expedita, de una manera coordinada entre la policía, el órgano judicial y la Dirección General de Centros Penales. Asimismo, permite observar el respeto a los derechos humanos, informar a las familias, informar a los jueces de la causa, y hace moverlos de una manera gradual. El hecho de tener un año es porque todavía tenemos nosotros infraestructura en marcha, en desarrollo, y que en la medida en que se van abriendo los espacios, vamos moviendo. Hemos hecho ya una coordinación con la Policía Nacional Civil, con quien tenemos una comisión operativa. El decreto fue aprobado, tiene que ser sancionado por el presidente todavía, y mandado a publicar en el diario oficial. Nosotros esperamos de que para el día lunes o martes, este decreto ya sea ley de la República, y nosotros empezaremos a activarnos. ¿Cuántos reos serían los que estarían pasando ustedes de Bartolinas policiales entonces a centros penales? En total, ¿cuál es la estadística? Actualmente, la Policía Nacional Civil tiene cerca de 4.580, aproximadamente, reos en Bartolinas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Nosotros vamos a mover en la primera fase 2.500, periodos de libertad. Estaríamos moviendo casi el 60% de la población que tienen en este momento las Bartolinas. Principalmente aquellas delegaciones que están más afectadas, como es la delegación de Sonsonate, San Miguel, San Salvador, Usulután, y creo que la libertad. En esto, nosotros vamos a moverlo a partir de la próxima semana. Tenemos ya 2.500 espacios habilitados, disponibles, para que la Policía Nacional Civil pueda moverlos hacia eso. Que sería prácticamente la mitad de la necesidad que tiene. Sería prácticamente la mitad. En enero del próximo año, en enero-febrero, estamos aperturando el segundo centro temporal, que es el Disalco, y ahí se van a crear 3.000 espacios más. En esa fecha, nosotros esperamos mover al resto de la población privada de libertad que tienen en las Bartolinas. Director, ¿y qué sería esto? ¿Dejar entonces a cero las Bartolinas policiales y únicamente para casos muy específicos que son de temporalidad, nada más? ¿O cómo? Sí, no, estaríamos moviendo nosotros todos aquellos privados de libertad que hoy por hoy ya tienen un auto de detención provisional y que se les ha enviado con una medida de prisión, una medida segura de prisión, y también aquellas personas que también están condenadas, porque hay algunos que ya están condenados. Y todavía se mantienen en Bartolinas. Todavía se mantienen en Bartolinas. Entonces, esa gente es la que se va a mover hacia el interior de los centros penales y la policía quedaría nada más administrando a aquellos detenidos que están en una fase administrativa. Estamos hablando de las primeras 72 horas de la detención administrativa y las próximas 72 horas ya previos a ir a la audiencia inicial. Ahora, la infraestructura, digo, en la Bartolinas, toda esa infraestructura queda de alguna forma liderada. Pero siempre se van a destinar para ese fin, digamos, cuando hay capturas y ese tipo de cosas. O sea, tendríamos que tener habilitado el espacio. Una vez que se han desocupado las Bartolinas, tendríamos que ver cuál va a ser el plan del director de la policía para hacer el análisis correspondiente y ver qué espacios van a quedar habilitados para ello. Recordemos que en la marcha nosotros, en la policía y en las delegaciones, se han abierto diferentes tipos de Bartolinas. Unas Bartolinas que han sido construidas con, digamos, para ese fin y otras que fueron habilitadas. Entonces, una vez que estén desocupadas, pues, me imagino que el director hará algún anuncio de cómo se va a administrar en el futuro el tema de las Bartolinas, que no debería ser un problema que la policía debe de arrastrarlo. Porque eso le trae muchos costos, le trae desgastes, inversión de hombres, gente que debía estar patrullando las calles está cuidando a Bartolinas. Ahora, cuando se habla del decreto, ¿la temporalidad por qué? La temporalidad es porque, como todo esto lleva un proceso de acomodamiento, de clasificación, de traslado, pero también nosotros estamos con dos obras de infraestructura pendientes todavía. Digamos, el centro de detención menor de Izalco, que esperamos finalizarlo, digamos, en enero o febrero. Luego, nos lleva el tiempo de equipamiento y de acomodamiento de la población penitenciaria. Eso nos va a llevar un tiempo. El otro centro importante que estamos desarrollando, que es el más grande, que va a ser el más moderno, además, es la fase 2 de La Esperanza, Mariona. Ahí estamos construyendo un centro con capacidad para 2.500 espacios. Y nosotros esperamos terminar la obra en mayo y empezar a equiparlo en junio. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos habitándolo entre el mes de julio y agosto. Entonces, esos son los tiempos que tenemos. Y para no estar molestando a cada rato a la Asamblea Legislativa con un decreto de traslado, mejor le pedimos un compás de espera de un año para estar moviendo a esos internos y acomodarlos de una manera eficaz. La verdad es que ya la ley establece los mecanismos para trasladar, pero en este caso lo estamos haciendo de una manera rápida, en donde nos estamos quitando toda aquella burocracia de que el juez nos manda el oficio, nos manda a pedir si tenemos espacio, nosotros le contestamos y después dice que sí. Y todo eso nos lleva mucho tiempo. Ahora lo vamos a hacer de una manera rápida y masiva. Perfecto. Cuando regresemos, sí me interesa que pueda responder un poco a la pregunta que planteamos al inicio de la entrevista y que tiene que ver con el compromiso que ustedes han asumido de reducir al 130% el hacinamiento penitenciario en el país. Y este tema que sin duda alguna para uno le genera un poco de inquietud es, bueno, si la Policía Nacional Civil, la Fiscalía están intensificando los operativos, hay más detenciones, obviamente pueden haber más condenas. Entonces, ¿cómo administrar, por ejemplo, esos flujos? Vamos a una pausa, regresamos. Banco Pro América cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Director, quiero mostrarle a ustedes porque a través del Facebook nos están llegando mensajes también de quienes nos están viendo a través de esa forma. Igual Teres Cobar nos ha escrito, dice, felicito al licenciado Marco Tulio y su gestión en la dirección de centros penales. Se ha visto un enorme avance en la mejora del sistema penitenciario con fines de reducir el hacinamiento, siempre con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los privados de libertad. Y esto me lleva, director, al tema de la pregunta que hacíamos en la introducción de la entrevista. Y es, ustedes han asumido un compromiso de reducir o por lo menos terminar esta administración. Y cuando me refiero a la administración, yo asumiría que cuando ustedes lo plantean también en esos términos, es los cinco años de la administración del presidente Sánchez Serén de reducir al 130% el hacinamiento. Quizás antes de llegar a la otra inquietud que tengo es, primero si van a lograr el objetivo y en este momento, ¿cómo se encuentra? Sí, mire, nosotros, el tema de la reducción del hacinamiento fue como uno de los principales desafíos que se planteó el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Sí, porque además recibimos una condena de la Sala de lo Constitucional sobre el tema del hacinamiento tanto a centros penales como a la Policía Nacional Civil. Hemos también sido señalados por organismos internacionales. Entonces, a partir de eso, el gobierno se planteó una ruta de reformar el sistema penitenciario, siendo un componente fundamental el tema del hacinamiento. A partir de eso se hizo la mejora de 10 proyectos de infraestructura en donde se invirtieron 54.981.000 dólares aproximadamente solo en obra gris. Con el equipamiento casi llegamos a los 80 millones en la inversión de los espacios. Quiero comentarle que en el 2014, por ejemplo, 31 de diciembre del 2014, el sistema contaba con una población de 27.000 privados de libertad y tenía una capacidad de 8.090 espacios. En ese momento el hacinamiento andaba entre el 374% y el 400%, que es cuando nos hace la condena a la Sala de lo Constitucional. En términos como para que entiendan nuestros televidentes, ¿qué era esto? Por ejemplo, un espacio de cuánto por cuánto, cuánto sabía. Teníamos en 8.000 espacios, teníamos prácticamente 27.000 personas. Es decir, triplicada la... O sea, tres veces más de la capacidad que tiene el espacio. Tres veces más de la capacidad que tenía el espacio. Tres veces y medio más. Sí. Entonces, en ese momento empezamos nosotros la inversión y se empezaron a construir los espacios. A estas alturas nosotros superamos ya los 15.000, casi 17.000 espacios construidos, adicionales a los 8.000 que ya teníamos. Nosotros al final de este quinquenio vamos a dejar prácticamente 20.000 espacios nuevos. Más los 8.000, estaríamos llegando cerca de los 28.000 a 29.000 espacios es la capacidad que va a tener el sistema penitenciario al final de nuestro quinquenio. Esto significa, pues, una reducción, digamos, a estas alturas nosotros estamos en un 154%. Actualmente es ese porcentaje. Actualmente, con la apertura del último centro que hicimos en Santa Ana hace dos semanas. Venimos de un 374% y hemos logrado poner ahorita nosotros la capacidad del sistema en la reducción del hacinamiento, digamos, en el promedio de América Latina, que es el 150%. Nos hace falta todavía aperturar dos centros más, como les decía anteriormente, el de Izalco y el de La Esperanza. Con eso estaríamos llegando nosotros a un 130, 136%. Estaríamos nosotros en un porcentaje, el más bajo en América Latina. Entonces... O sea, después de haber tenido casi 400%, lo estarían llevando a este nivel de... Después de haber recibido nosotros un sistema penitenciario con el porcentaje más alto en América, lo estamos teniendo, lo vamos a llevar al porcentaje más bajo. Ahora, ¿qué tanto ha incidido ese hecho de que haya ido impactándose el hacinamiento carcelario a nivel nacional, director, en términos de que, obviamente, lo que no hemos observado en los últimos años ha sido aquellas revueltas que eran bastante cotidianas? ¿Tiene que ver directamente con el tema de hacinamiento? Sí. Las revueltas carcelarias del pasado. Tiene que ver también con el tema de hacinamiento, pero además tiene que ver con la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en el programa Yo Cambio, ¿verdad? Y que también en el sistema penitenciario hemos parado o hemos frenado o hemos terminado el ocio carcelario. Ahora tenemos la población penitenciaria incorporada en los programas. Más de 28 mil privados de libertad están realizando importantes programas de educación, formación laboral, formación artística, programas de tratamentales especializados, programas de integración familiar, religiosos, deportivos. O sea, estos 28 mil de alguna forma están involucrados en alguna actividad. Están involucrados. ¿Y esto de manera permanente? De manera permanente. Entonces, eso permite también, el programa Yo Cambio ha permitido mejorar la convivencia, mejorar las relaciones humanas, poner mayor esperanza a un plan de vida en los internos y también ha permitido que estén involucrados en el trabajo. Eso bajó. Pero también hemos hecho toda una infraestructura, equipamiento y mejora de los espacios. Por ejemplo, invertimos nosotros en la mejora de las edificaciones tradicionales, pero construimos nueva infraestructura. Quiero comentarle que también la infraestructura que se construyó fue una infraestructura con un enfoque de progresión, quiere decir, no solo nosotros invertimos en cárceles para producir un encierro, sino para producir una esperanza o una oportunidad. Es así como construimos las tres granjas penitenciarias, que cada una tiene una capacidad de mil y la de Santana tiene una capacidad para dos mil. Eso significa que el sistema tiene la capacidad de tener cuatro mil hombres trabajando en programas de producción. ¿Cuántas horas diarias más o menos le dedican en el caso de las granjas? Ellos trabajan ocho horas al día. ¿Ocho horas? Ocho horas al día. Es una jornada laboral prácticamente, tal como lo dice nuestra legislación laboral. Y hay algunos que están trabajando y otros están en programas de tratamiento, porque los programas de tratamiento deben de continuarse. Esta gente no está en hacinamiento porque está en áreas productivas y tienen sus espacios para dormir normales. Tenemos también los centros de detención menor, como el que está en Esperanza y el que habilitamos en Mariona, que cada uno de ellos tiene tres mil espacios. Estamos ahí con una capacidad de seis mil. Son seis mil personas que están prácticamente enroladas en trabajo comunitario. Quiero decirle que en este año nosotros logramos desarrollar 92 mil salidas de trabajo comunitario a las comunidades. Ahora, en el pasado, por ejemplo, estas personas prácticamente pasaban 24 horas un poco en el recinto, digamos, y luego, ¿qué? ¿Iban a la cancha, si acaso? No, pasaban 12 horas, digamos, porque el encierro comienza a las seis de la tarde y el desencierro es a las seis de la mañana. Por eso, pero la movilidad era entonces entre la celda y... La celda, el recinto y ociosos haciendo cualquier cosa. Entonces, ahora ellos tienen la oportunidad de trabajar. Las personas que están en los centros de detención menor salen todos los días en brigadas de trabajo a las comunidades. Nosotros tenemos 63 proyectos comunitarios permanentes todos los días. Hemos logrado hoy en el 2018 culminar 270 proyectos comunitarios finalizados con diferentes alcaldías, instituciones públicas y estamos, digamos, en esa actividad. O sea, eso es importante porque además las personas no están encerradas. Están trabajando en las comunidades y llegan a hacer sus aseos y a dormir de alcanza al centro. También estos proyectos comunitarios permiten la redención, la redención de la pena, que quiere decir que por cada día trabajado son dos días de cumplimiento de pena. Ello nos ha permitido que de las personas que llegaron inicialmente al centro de detención menor, más de 1.200 personas han pasado a fase de confianza o han alcanzado su libertad. Entonces, el sistema se vuelve más progresivo y más veloz en el cumplimiento de las penas. Ahora bien, fugas no han tenido en absoluto, digo, las personas que están involucradas y que vemos en las imágenes, por ejemplo, ya en las partes que tienen que ver con limpieza de playas, involucramiento en trabajos comunitarios, por decir algo. Sí, fíjense que tuvimos dos fugas, tuvimos dos fugas, una que fue en Sonsonate, en Sonsacate, que fue un intento de fuga, pero a pocas cuadras se le capturó a la persona. Y otra que tuvimos en, esto fue en el POI, cuando se estaban trabajando en el tema de las reparaciones de las aduanas. Son los únicos dos casos, creemos que son casos muy pequeños, muy particulares, que están dentro del margen de lo permitido. Tampoco vamos a tener un sistema totalmente hermético. Entonces, eso es lo que hemos tenido. Y luego no hemos tenido problemas de indisciplina, ni problemas que afecten el desarrollo de las actividades laborales. De acuerdo, nos quedamos en el punto, vamos a una pequeña pausa, regresamos. Continuamos en 8 en punto, conversando con el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Le decía entonces en el segmento pasado, bueno, usted dice en el compromiso de reducir al 130% de hacinamiento, como lo llevan en este momento, usted dice, están prácticamente incluso podrían bajar todavía más a este ofrecimiento, ¿no? Bueno, a ver, pero le decía una inquietud y es, claro, la Fiscalía General, hemos visto operativos constantes con la Policía Nacional Civil y uno dice, bueno, la cantidad de detenciones que están habiendo, yo no sé si se han triplificado, se han cuadriplicado en este momento, pero eso también implica una presión fuerte para ustedes como sistema. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esto al final puede llevar a un momento de volver otra vez a cambiar los niveles de que ustedes han logrado establecer esa especie de equilibrio? Sí, nosotros, esa es una de las preocupaciones muy grandes que tiene el sistema y es la parte como más vulnerable. Y es de que se ha hecho una inversión muy fuerte, casi de 80 millones de dólares en infraestructura, en equipamiento, en tecnología. También hemos tenido un sistema diferente, progresista y no progresivo y no un sistema de encierro. Pero quiero decirles que en América Latina, El Salvador es uno de los países que tiene la tasa de encarcelamiento más fuerte, más grande. Y en América Latina también existe la tendencia de hacer un uso excesivo de la medida de prisión para la administración de justicia. O sea, pasando por alto que hay otras opciones antes de llegar a eso. Pasando por alto que hay otras opciones, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, cuando un juez tiene un caso que va a resolver en una audiencia inicial y se va a decretar la detención provisional, él tiene varias opciones que le da el Código Procesal Penal. No solo la medida de seguridad de prisión. Si no es la única vía que tiene de encarcelamiento. La misma ley penal le dice que esa es la excepción de la regla general. Es una excepción. Pero aquí se ha vuelto la norma general. Y a veces tiene que hacerse un análisis y eso debe de producirse en el órgano judicial cuando estamos frente a un caso. Por ejemplo, una mujer que está en estado de embarazo y se decreta la detención provisional y se hace uso de la prisión. Cuando debería de utilizarse una medida como un arresto domiciliar, la colocación de un brazalete o cualquier otra medida que no sea la prisión. Una persona adulta mayor, por ejemplo, arriba de los 65 años, que también va bajando el riesgo o el peligro que esta persona representa. Una persona que tiene arraigos muy fuertes. Yo no quiero decir que a todos los delitos debe aplicarse, pero a ciertos delitos debería de. Lo mismo cuando ya estamos después del cumplimiento y la ejecución de la pena, hay medidas alternativas. Por ejemplo, nosotros ahorita le estamos planteando a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que necesitamos que lo analice, lo vea y nos ayude. Y es de que en el sistema penitenciario nosotros tenemos un promedio de 3.180 enfermos. Que son enfermos crónicos, con enfermedades terminales, gente que tiene VIH, que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene insuficiencia renal, producto del mismo medio ambiente en el que han estado sometidos. El 55% de ellos son personas que andan entre los 60 y los 90 años. Yo el día de ayer estuve en la granja de Zacate y me encontré una señora de 76 años en ese centro. Fui a Santa Ana y me encontré un señor de 92 años. Ahora, ¿y por qué entonces cree usted que los jueces privilegian más esa vía y no otras alternativas? Y que entonces se enfatice mucho en la parte de llevar a la cárcel a las personas. Mire, yo creería que sería muy importante tener la opinión del órgano judicial. Más sin embargo, mi percepción, ¿verdad? Claro. Es que, y en los análisis que yo he estado en los seminarios se ha sacado esta opinión muy general. Y es que a veces el juzgador se ve expuesto al escrutinio social, ¿verdad? Cuando él da una medida diferente al uso de la prisión, la sociedad lo cuestiona. Porque la sociedad quiere ver más fuerza, más coacción penal, quiere ver más encarcelamiento, quiere ver más presión, quiere ver más penas, más endurecimiento de penas. Entonces es un temor a exponerse a la crítica. A veces es un temor de exponerse a la crítica social, ¿verdad? Y eso pues hace que se someta más a ese uso. Sería bueno y importante que los jueces dieran su opinión al respecto. Y la otra cosa es que en El Salvador tiene que también verse de una manera la política de persecución penal, ¿verdad? Usted ve esos casos masivos, ¿verdad? Sería bueno hacer un análisis de cuánto esos casos realmente quedan al final en condena. O hay que hacer un análisis más específico. Sí, y en el corte comercial un poco platicamos y extrapolaba el caso de decir, bueno, en el caso de la Fiscalía General cuando se le señala y se le reitera sobre el hecho del uso excesivo de la utilización de la figura del criteriado, ¿no? Entonces, y usted me dice, en el caso del centro penal, en este caso, que tiene que ver con las detenciones, existe esa tendencia entonces a privilegiar ese tipo de medidas. Y uno piensa, pero el uso de los brazaletes, por ejemplo, ¿qué ocurrió finalmente con eso, director? Vaya, en el tema de los brazaletes nosotros ya tenemos el proyecto montado, tenemos todo el sistema georreferenciado, las 7.24, tenemos la reacción de la Policía Nacional Civil a través del 9.11 y la división de disposiciones judiciales, nosotros tenemos equipos de monitoreo también, es decir, operativa y técnicamente todo lo tenemos instalado. Hemos instalado hasta ahorita 230 dispositivos. Lo que pasa es que el empleo de los brazaletes quedó en la ley amarrado a una decisión judicial, tanto de salida como de entrada. Entonces, depende de una orden del juez para aplicar ese tipo de soluciones. ¿Hasta dónde llega el alcance de ustedes? ¿Es el tema de instalación? El alcance de nosotros es meramente técnico. Técnico nada más. Meramente técnico, hacer el estudio técnico, colocar el brazalete, hacer el monitoreo electrónico, hacer una reacción en el terreno y mantener informado al juzgador de cómo se está aplicando esa medida. ¿Cuántos brazaletes instalados hasta este momento? De la totalidad que tienen. 230, llamamos. ¿Y el total? Son 2.800 disponibles los que hay, 230 instalados. Se han hecho cerca de 700 estudios técnicos de estos. Cerca de 350 estudios se han dado positivos. 350 se han rechazado porque no cumplían los requisitos las personas. También se han retirado cerca de 68 brazaletes que ya se les cambió la medida porque algunos eran en detención profesional y pasaron a la vista pública. Algunos fueron condenados, se les retiró el brazalete y pasaron a prisión. Otros salieron libres y se les puso en libertad y se les retiró el brazalete. Es muy dinámico eso. No es así que vamos subiendo una cuenta y... Ahora, pero en términos comparativos suena bastante bajo el número. Sí. Digo, de utilización de brazaletes y los que tienen disponibles ustedes. No estamos utilizando de manera como se debió, como se planteó al inicio. Nosotros creo que en esa parte sí hemos quedado en deuda, pero no es el sistema penitenciario. Es decir, el sistema penitenciario construyó la medida, la solución que otros países la están utilizando excelentemente. En este caso creo yo que hace falta más información y hace falta también que en este caso los jueces vayan haciendo el análisis y tomen las resoluciones del caso para que empleen esa solución. Nosotros hemos andado de tribunal en tribunal explicándoles cuáles son las bondades, cuáles son los requisitos y cómo funciona esto. Ahora dependerá que el juzgador vaya incorporando dentro de su menú de posibilidades ese tipo de soluciones. Perfecto. Nos quedamos en el punto. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos. Director, la preocupación que había sobre el tema de salud de los reclusos y concretamente sobre la tuberculosis que estaba afectando mucho en algunos centros penales, ¿qué pasó finalmente con esto? ¿Hasta dónde lograron ustedes estabilizar o recuperar a esta población? Bueno, fíjese que nosotros tuvimos la suerte de intervenir de manera oportuna, de invertir recursos, pero además contamos con el acompañamiento del Ministerio de Salud quien fue un aliado muy fuerte en la atención. Quiero comentarle, aquí tengo la estadística. Bueno, nosotros teníamos una crisis de casos que al junio del 2018 teníamos 1.357 casos. ¿En diferentes centros? En todo el sistema. En todo el sistema. En todos los centros. No había centros que no tuvieran casos. Teníamos un promedio de, digamos, en enero 280 casos, febrero 338 casos, marzo 181, abril 194. Eso nos llevó a nosotros a dedicar un centro penal, un sector del centro penal para convertirlo en un área de aislamiento y de tratamiento especializado. Incrementamos las capacidades médicas y enlazamos el sistema de salud pública para la atención. Y logramos nosotros, digamos, primero parar la proliferación de la enfermedad con el aislamiento y el tratamiento. Ahora, ¿esto está directamente relacionado con el tema de hacinamiento? Estaba relacionado con el tema de hacinamiento. Luego, pero tuvimos nosotros, digamos, el éxito de tratamiento en curación. Alcanzamos un porcentaje del 96%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 casos, 96 casos se curaban exitosamente. ¿De julio a la fecha? En todo el periodo en que apareció la tuberculosis, porque la tuberculosis apareció desde el año 2000. Y ahí se fueron. Ah, claro. En la medida que incrementaba la población, incrementaba el hacinamiento, así aparecía la tuberculosis. Ahora, gracias a Dios, logramos estabilizar. Quiero decirle que el centro que nosotros dedicamos para el aislamiento, hace dos semanas trasladamos los últimos 73 que habían allí en el tratamiento, que ya están pasando al tratamiento de nivel 3. Estaba instalado en Izalco. En Izalco. Y ahora hemos habilitado ese centro para mover población de Bartolinas hacia ese centro y ocuparlo verdaderamente para lo que es. Logramos controlar eso. Nosotros invertimos casi dos millones de dólares en actividades de higiene, medicamentos, materiales, mascarillas, o sea, de todo, ¿verdad? Digamos, el Ministerio de Salud, yo no tengo el monto de cuánto invirtieron, pero invirtieron bastante. Logramos superar esa crisis, es un tema ya superado. ¿Hay casos en este momento? Hay casos, todavía hay casos, ¿verdad? Yo creo que estamos cerca de unos 140, 150 casos todavía que están en tratamiento, que no han finalizado todavía su tratamiento. Pero veníamos de 1.300 casos. Entonces, no es que ese caso, esa problemática va a desaparecer, digamos, pero es una problemática administrable hoy por hoy. Y en la medida en que vamos reduciendo el hacinamiento, en esa medida vamos teniendo más capacidad de administrar. ¿Y establecieron si había muertes directas por tuberculosis? Mire, nosotros hemos tenido un promedio de 174 muertes naturales por año. ¿Eso implica otro tipo de enfermedades, otro tipo de padecimientos? Sí, generalmente hay personas que mueren por insuficiencia renal, por diabetes, a veces hay personas que mueren por paros cardíacos o también asociados a la tuberculosis. La tuberculosis en sí no generó fallecimientos solo por la enfermedad en particular. Sino que la tuberculosis en aquel momento lo que vino es a complicar el estado de salud de una persona. Por ejemplo, una persona que tenía diabetes y le cae la tuberculosis, pues lógicamente la pone en alto riesgo. O una persona que estaba con desnutrición alta también la ponía en alto riesgo. O una persona que tenía VIH, entonces lo complica. Esas fueron las personas que fallecieron, la mayoría por causas naturales vinculadas a una o dos enfermedades. Ya. Solo quiero cerrar con este tema, director, y es que hace exactamente un mes, no fue el 14 de noviembre pasado, cuando el diputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla y el diputado Mazariego del PCN también hicieron una denuncia sobre, decían ellos, posibles irregularidades en el proceso de licitación de, sobre el tema de la comida, ¿no? Y ahí hablaban de una empresa, Sociedad Iberoamericana de Alimentos de Servicios Colombiana, decían que si se adjudicaban esos términos como la licitación de la comida, se iba a disparar incluso a 22 millones de dólares el costo de todo esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente? Porque pidieron aclaración a usted, ¿no? Sí. Nosotros le aclaramos esa preocupación a los diputados. Se le mandó un informe a la Junta Directiva de la Asamblea, informándole cómo estaba esa situación. Y lo que se aclaró es lo siguiente. Número uno, actualmente nosotros tenemos un contrato de servicio de alimentos vigente hasta el 31 de diciembre, con una empresa local. También, generalmente nosotros pedimos una prórroga de tres meses a la empresa que nos sirve esos alimentos para el próximo año, mientras se aprueba o se hace un proceso nuevo de licitación. ¿Esa prórroga ya se solicitó? Esa prórroga, ya estamos en esa. Esa prórroga ya se solicitó y se está, digamos, la dirección de adquisiciones está en esa lógica, ¿verdad? Que ha sido como se ha manejado generalmente el tema. Nosotros les aclaramos a los diputados que no había ninguna licitación, no había ningún contrato con una empresa extranjera como lo hicieron ver en aquel momento y confundieron a la ciudadanía, ¿verdad? Y si va a haber alguna licitación será hasta el próximo año, cuando ya haya vencido, en este caso, la prórroga que se ha pedido. Entonces, todo eso se fue aclarando. Lo que sí les dijimos nosotros es que nosotros hemos andado en varios países visitando sistemas penitenciarios para observar buenas prácticas. Hemos ido a México, a Colombia, a Panamá, a Costa Rica. Yo personalmente fui a la República de Corea, se ha ido a Estados Unidos. Diferentes técnicos y funcionarios nuestros han ido a observar procesos de tratamiento, procesos de reingeniería, procesos de tecnificación y procesos de alimentos. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en esas buenas prácticas? Que en todos los sistemas penitenciarios quienes elaboran los alimentos son los mismos internos. Habría que volver a eso. Y que los centros de producción y de cocina están dentro de los mismos sistemas, centros penitenciarios. Nosotros, con la reingeniería que hemos venido haciendo, con la instalación de granjas penitenciarias, con la posibilidad del programa Yo Cambio y toda la parte laboral que estamos haciendo, cada vez el sistema va alcanzando mayor capacidad y mayor autogestión y autosostenibilidad. Hay que dar ese paso, creo usted, entonces. Yo veo necesario dar ese paso. El problema de nosotros es de tiempo, ¿verdad? Porque hay que montar toda una infraestructura y hacer toda una operación muy grande. Ya. Entonces, sí mandó el informe a la Asamblea Legislativa explicando esto que tiene que ver con el tema de licitación. No hay licitación ni nada de eso. No hay licitación ahorita, ni hay contrato con ninguna empresa. Lo que hay es un contrato nacional. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Director, gracias por habernos acompañado esta noche y hablar un poco sobre... No, muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de conocer a la ciudadanía y pues, feliz Navidad para todos los salvadoreños y si no nos volvemos a ver. Bueno, perfecto. Gracias igual. Director, nosotros ponemos punto final entonces a ocho en punto. Nos vamos a ver mañana. Estamos cerrando la semana haciendo un balance, un análisis sobre los principales temas en este país, los temas de reflexión en la parte política, sobre todo en la parte electoral. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Que descansen. Gracias por ver el video.